Música Señoras y señores, bienvenidos al canal Al24 News en Español. Abrimos nuestro diario de esta noche con el Sahara Occidental, los trabajos del XVI Congreso del Frente Polisario han culminado esta tarde en la reelección de Brahim Ghali como secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharabi Democrática por un periodo de tres años. El total de los votos emitidos ascendió a 1.870 de los que 1.253 fueron a favor de Brahim Ghali, 563 a favor del candidato Bashir Mustafa Sayyid y 54 votos nulos. Brahim Ghali ha obtenido así el 69% de los votos registrados ante Mustafa Sayyid, quien ha recogido por su parte el 31%. El Parlamento Europeo puso fin a la impunidad del régimen marroquí al votar una resolución que condena de manera inequivocada las amenazas a la libertad de prensa en Marruecos, la violación de los derechos humanos y el soborno político en las instituciones comunitarias, una resolución fuertemente saludada. Marruecos siempre se había salvado durante las votaciones en el Parlamento Europeo gozando de una dudosa protección, pero el escándalo de corrupción del Marocco Gate ha supuesto un punto de inflexión. El Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez en un cuarto de siglo una resolución crítica con ese país por el deterioro de los derechos humanos. Los eurodiputados condenaron las amenazas a la libertad de prensa, la violación de los derechos humanos y el soborno a políticos en las instituciones comunitarias. Esta resolución, aprobada por una amplia mayoría, ha sido saludada y acogida favorablemente. El diario español El Independiente califica esta condena de histórica, poniendo de relieve el continuo deterioro de la libertad de prensa en Marruecos que ha descendido hasta la 135 plaza en la clasificación mundial de la libertad de prensa. El rotativo El Español evocó también el voto de esta resolución con el título El Parlamento Europeo tira de las orejas a Marruecos por no respetar los derechos humanos. El eurodiputado Miguel Urban Crespo calificó la decisión de histórica, mientras que el Observatorio Euro-Mediterráneo subrayó que esta importante resolución contribuirá en presionar aún más a Marruecos para que ponga fin a sus ilegales restricciones a las libertades. Por último, la ONG Reporteros Sin Fronteras ha saludado por su parte el voto de la resolución histórica que subraya el deterioro de la libertad de prensa en Marruecos y llama a la liberación de los periodistas encarcelados. En el asunto palestino, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, llamó ayer la administración estadounidense a intervenir de inmediato para parar las medidas unilaterales de la entidad sionista. Mahmoud Abbas expresaba durante una audiencia concedida al consejero estadounidense en la Seguridad Nacional Yalq Sullivan en Ramallah. La ocupación sionista ha multiplicado las violaciones contra la población palestina por la intensificación de colonías y agresiones diarias. Y siempre en la contienda palestina, Arabia Saudita no normalizará sus relaciones con Israel sin el establecimiento de un Estado palestino, ha declarado hoy el ministro de Asuntos Exteriores de la Monarquía del Golfo en un tuit. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el consejero estadounidense en la Seguridad Nacional Jake Sullivan abordaron ayer la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham, aludiendo a Arabia Saudita, acuerdos que permitieron oficializar las relaciones de la entidad sionista con varios países árabes. En Argelia celebramos este 20 de enero el cuadragésimo segundo aniversario de la liberación de los rehenes estadounidenses raptados en Irán por partidarios de la revolución iraní. Argelia contribuyó grandiosamente en la liberación de los presos gracias a su fuerte y perspicaz diplomacia. Vean el comentario de Merim Labrish. En fecha del 4 de noviembre del año 1979, o más precisamente nueve meses después de la revolución iraní, un grupo de manifestantes iraní irrumpió en la sede de la Embajada Americana en Teherán y raptó a 52 miembros del personal diplomático durante 444 días. El acto provocó el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyas consecuencias perduran hasta hoy día. Los dirigentes de la revolución iraní justificaron el incidente por una reacción a la administración estadounidense que autorizó el SA de Irán, en aquel entonces derrocado, a entrar en territorio americano para recibir cuidados médicos y ámparo, algo que provocó la ira de los partidarios de la revolución que acusaron a Estados Unidos de tramar para debilitar la revolución y restablecer ley en el poder. Los incesantes esfuerzos desplegados por varios diplomáticos argelinos a su frente, el ex ministro argelino de Asuntos Exteriores, Mohamed Sidiq Ben Yahya, fueron coronados por la firma en Argel por Estados Unidos e Irán del acuerdo de Argel, que puso fin a la crisis de los rehenes americanos que fueron liberados en la siguiente mañana. El presidente de Transición Maliense, coronel Asimigo Itaá, ha anunciado una nueva operación militar de envergadura para luchar contra el terrorismo, operación que se enmarca en la dinámica destinada a garantizar la seguridad del referéndum y de las venideras elecciones generales. Asimigo Itaá se expresaba en un mensaje dirigido a la nación a vísperas del 62º aniversario del ejército maliense. Y en lo referente a la guerra en Ucrania, los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en Rammstein, Alemania, para debatir de la petición de Kiev de carros de combate occidentales. Sin embargo, las naciones aliadas no lograron ponerse de acuerdo sobre la entrega de los tanques de batalla Leopard de fabricación alemana. Volodymyr Zelensky ha estimado que no existe otra solución que el envío de carros a su país. Veamos su declaración. Ucrania aún tendrá que luchar para garantizar el suministro de armas pesadas modernas. Cada día hacemos más obvio que no hay otra alternativa que tomar una decisión sobre los tanques. En el plano humanitario, la ONU ha afirmado este viernes que su primer convoy de ayuda humanitaria ha llegado a las afueras de Soledad, una de las localidades ucranias más repudadas y recientemente escenario de fuertes combates. Este es el primer convoy interinstitucional que llega a esta zona desde que comenzó la guerra, ha dicho a los periodistas en Ginebra el portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, Jens Klarsk. En Perú, ahora enfrentamientos entre manifestantes y policías han estallado durante las manifestaciones antigubernamentales en varias provincias peruanas, mientras miles de otros peruanos se manifiestan en la capital para reclamar la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Frente a las violentas escaramuzas que oponen los manifestantes a las fuerzas del orden, Dina Boluarte ha llamado una vez más al diálogo y a la calma. Veamos su declaración. No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Y concluimos nuestra cita informativa con Deporte. Como saben, sigue celebrándose en Argelia los trabajos del Campeonato de África de Naciones para Jugadores Locales. Esta tarde hemos seguido dos partidos. El primero opuso Mauritania a Angola y terminó con un empate a cero, mientras que el segundo partido se jugó entre Congo y Niger, que se saldó por la eliminación de Congo tras un empate a cero. Estimados telespectadores, así concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo. Un saludo.